El año pasado, los asesinatos de Luis Ramírez en Pensilvania y Marcelo Lucero en Long Island, entre otros, recordaron el aumento de los crímenes de odio contra hispanos. No se trata solo de una víctima, sino de todos en esa comunidad que se preguntan si serán la próxima. Por esto, líderes cívicos aplaudieron que el Senado aprobara una ley más estricta contra delitos cometidos por la raza, religión, origen étnico de una persona y que amplía ahora a incapacidades y orientación sexual. Principalmente la ley le da jurisdicción ahora al Departamento de Justicia. Ahora el gobierno federal puede investigar y encauzar casos que ocurran en cualquiera de los 50 estados de los Estados Unidos. Les otorga 5 millones de dólares para esto. Los federales van a tener más recursos para poder proveer a las autoridades locales y en los estados para seguir adelante con estos casos. Esperan que ayude a controlar un delito que ha aumentado 40% entre latinos. Por 10 años hemos luchado para este tipo de legislación para eliminar los crímenes de odio contra los hispanos. Líderes republicanos, sin embargo, le llamaron un castigo por pensar. Está mal pasar una ley para aumentar los cargos a alguien por lo que podía haber estado pensando. Defensores dicen que perseguirán solo a quienes cometen crímenes violentos, no de expresión. La ley lleva el nombre de James Byrd y Matthew Shepard, un negro y un homosexual, asesinados por odio. Defensores de la medida dicen que cuando se comete un crimen de odio es un crimen contra toda una comunidad y contra los valores de esta nación. Pero tomó 10 años aprobarla. Fue introducida primero por el recién fallecido senador Kennedy. La Cámara de Representantes ya la aprobó y ahora solo falta la firma del presidente. En el Capitolio, Lourdes Melusá, Univision.